Tener una vida saludable no solo se trata de lo exterior, también se trata de lo interior. Y precisamente para hablar de esto, nos acompaña la autora y experta en nutrición, Karen Vélez, directamente de Puerto Rico. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Un placer estar aquí con ustedes. Un honor para nosotros tenerte aquí en People en Español. Bienvenida. Gracias. Bueno, hablemos un poquito. Todavía estamos en enero. Yo creo que estamos a tiempo de seguir hablando. Y yo creo que todo el año hay que hablar de esa vida saludable, de esa vida no solo en cuestión de salud corporal. Yo creo que es muy importante también la salud espiritual, la salud física, mental y todo. Y tu libro también, también todo tu perfil se enfoca un poquito en eso. Cuéntame un poco. Así es. Bueno, básicamente Vida Fit es un relato de mi vida, de mi testimonio, de mi historia, como entrenadora personal hace 20 años, pero también como mujer. Que desde muy niña, pues, batallé con el cuerpo, con el peso, adicción a la comida. Luego de eso tuve bulimia, anorexia. Y bueno, yo creo que es algo que lamentablemente muchas personas padecen, pero en silencio. Así que atravesé muchos traumas con mi cuerpo. Además de eso, divorcio, la muerte de mi papá. Y muchas heridas en mi alma, en mi corazón, que me llevaron a colapsar un día. Y por eso, cuando ya empiezo a ser entrenadora, empecé a buscar cuál era el propósito realmente de entrenar a la gente, porque pensaba que tenía que haber algo más, que la verdadera salud no solamente era lo físico. Y así que eso fue como yo empecé a descubrir la salud integral, que básicamente es el corazón de Vida Fit. De Vida Fit, que precisamente me encanta, porque chicos, les voy a contar que fit no es, aparte de fit, de ejercicio y todo, de fitness, significa fe, identidad y transformación. Eso me parece súper poderoso, porque cualquier persona pensaría, esto es un libro más de fitness, un libro más de ejercicio y de dieta y esto. Pero, ¿cuál es ese twist? Bueno, fe, identidad y transformación que tú quieres traer, que la gente se quiera llevar. Claro que sí, bueno, pues estamos en una era donde somos bombardeados por redes sociales, televisión, películas, con toda esta onda de lucir perfectos, ¿no? Andamos todo el tiempo comparándonos, andamos todo el tiempo en la búsqueda de vernos bien y se vale. El problema es que tratamos a toda costa de hacerlo algo que yo también hice. Hice dietas, hice inyecciones, pastillas, todas las dietas que te puedas imaginar. Así que he atravesado un camino bastante largo en este tema de ser saludable. Así que Vida Fit es ese, como te decía, ese corazón de la salud integral. Y para las personas dirán, bueno, un libro más de fitness, pero tú muy bien lo mencionabas. Nada que ver, es un libro que habla acerca de la fe, porque para mí, pues la palabra fit significa fe, identidad y transformación. La fe en quién, bueno, la fe en Dios, que realmente es nuestro creador y es la persona que de a él sale toda la fuente de sabiduría, de fuerza. Así que yo me aferré primero a esa fe y después a creer en mí también. Es una fe personal, es una fe en mí misma. Y después la identidad, que andamos buscando valoración en lo que hacemos. Y pensamos que porque hacemos tal trabajo, ya tenemos más valor que otras personas. Y cuando perdemos ese trabajo, ya nos sentimos que no somos nadie. Así que tenemos que tener en claro, Carolina, que nosotros somos seres únicos, que somos seres creados con un propósito, que nadie es igual a nosotros y que tenemos que estar en claro que somos personas valiosas. Y obviamente la transformación habla acerca de todos los hábitos, alimenticios, hábitos de ejercicio, que obviamente llevan a una transformación física. Buenísimo. Yo sé que tú haces también, pues, no solamente en tu libro, en tus redes sociales y todo, haces también conferencias. Y precisamente estás aquí en Nueva York porque una muy especial te trae y va a ser este sábado en el área de Queens. Cuéntanos un poquito de esto ya para terminar. Claro que sí. Bueno, pues vamos a estar este sábado en una, lo que le llamamos Vida Fit Bootcamp, que va a ser un programa intensivo. Así que todas las personas que quieran asistir, voy a estar hablando acerca de motivación, acerca de nutrición, acerca de ejercicios y va a ser en las instalaciones de Ecclesia New York y pueden seguirme en las redes sociales como entrenadora Karen con K y ahí van a encontrar toda la información del lugar, la hora, el valor del evento y todo lo demás. Así que este sábado 2 de febrero los esperamos en Ecclesia New York con Vida Fit Bootcamp. Gracias por ver el video.